Hola, buenas. En el vídeo de hoy haremos focaccia. Es un pan muy tradicional en Italia. Así de crujiente y super blandito es esta focaccia. Empezaremos añadiendo a un bol 512 gramos de harina todo común. Añadimos 8 gramos de sal, 1 cucharada sopera de levadura en polvo y mezclaremos todo para integrarlo todo muy bien. Una vez todo bien integrado añadimos 320 ml de agua tibia y mezclaremos hasta que forme una masa homogénea. Le añadimos un chorrito de aceite de oliva para que no se nos pegue a los dedos y amasamos muy bien. No hace falta ni sacarla del bol. La amasamos en el mismo amigol hasta que no se nos pegue a los dedos. Una vez así la dejaremos reposar unas 2 horas a temperatura ambiente o la meteremos en la nevera de 8 a 12 horas hasta que eleve. Cogemos el recipiente donde vamos a hacer nuestra focaccia y le añadimos un poquito de aceite de oliva para que no se nos pegue la focaccia en el molde. Y una vez así añadimos nuestra focaccia a nuestro recipiente y la esparcimos por todo el molde. Una vez así la tapamos con papel film y la dejaremos reposar otras 2 horas o hasta que eleve de nuevo. O también la podemos hacer diferente. La ponemos una vez amasada en el molde donde la vamos a hacer y la dejaremos elevar directamente en el molde. Una vez ya nos elevó, le vamos a hacer unos orificios con los dedos y le vamos poniendo tomatitos a rodajas al gusto. Le añadimos albahaca en polvo y por último sal al gusto y le podemos añadir lo que queramos a la focaccia. Yo la hice así. La metemos en el horno a 210 grados, calor arriba y abajo, unos 20 o 30 minutos aproximadamente, hasta que esté doradita. Y una vez así ya estaría lista para comer. Así de fácil es de preparar esta focaccia. Escuchen como sabe crocante nuestra focaccia. Haciendo blandita, super jugosita, super buenísima y super crujientita quedó nuestra focaccia. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.